Dios mío, mi amigo Roberto Manrique, cómoda de qué hablar con ese programa que tiene, pero vámonos a dónde, porque algo se adelantó, algo sucedió. Bueno, vámonos a un enlace en este momento, tenemos un enlace, Fiorella, Bruno, supuestamente se adelantó, iba a dar a luz mañana, pero se adelantó todo y nos enlazamos en este momento. Hola, compañera, ¿cómo está? ¿Está en la clínica? ¿Está con la mamá de Fiorella? ¿Cómo le va? Cuéntenos todos los detalles, por favor. ¿Cómo está Fiorella? ¿Cómo está ella? ¿Cómo se encuentra? Fiorella tenía programado su parto para el día de mañana, sábado 8 de la mañana. Sin embargo, señores, se adelantó porque Vitorio ya quiere nacer y aquí está la mamita de Fiorella, la señora Ingrid, pues que esté emocionada. Usted cuéntenos esos detalles de cómo Fiorella, pues, ingresó a quirófano. Bueno, muchísimas gracias al canal, primeramente, y gracias por estar aquí acompañándonos en este momento tan especial para Fiorella y para todas nosotros. Bueno, Fiorella sí estaba nerviosita, pero contenta a la vez, porque ya vamos a conocer a Vitorio, y estaba tranquila, bueno, un poquito dolorida, y aparte de que, o sea, iba a ser el fin de semana, pero se adelantó. Entonces, bueno, pero estamos felices en espera. Oigo, se me contaba tras cámara que Fiorella, antes de esto, pues, rompió un llanto de la emoción de saber que ya, pues, en pocos momentos va a tener a su hijo en sus brazos, una espera totalmente dulce. Ella ha estado en este proceso junto a su familia y contando con su apoyo incondicional. Sí, sí, antes de entrar al quirófano ya se puso a llorar, pero le dije que tranquila, le di la bendición, que esté tranquilita, y que, bueno, que ya va a conocer a Vitorio. Sí, realmente se puso a llorar. Le digo, no, mi amor, tranquila, tranquila. Oiga, algo que nos llamaba la atención también, usted me contaba que Fiorella, como sabía que mañana era el parto, hoy día fue, pues, a guapiarse mucho más a la peluquería, ya se estaban haciendo las uñitas, no pensaba que le iba a dar ya esta contracción final, y de repente, pum, se tuvieron que venir volando a la clínica. Sí, lo que pasa es que Fiorella justo me dice, mami, me voy a hacer manos y pies, está en la peluquería, y yo por hacer tiempo, inclusive yo me estaba comiendo un ceviche, entonces, todo eso fue, y me dice, ya, ven a verme, y le comenzó a dolerle más. Entonces, yo dije, no, vamos, vamos, y nos venimos rapidito, y cuando le hicieron ya el monitoreo fetal, entonces ya dijo la doctora, no, no, no se puede esperar, tiene que ser hoy día mismo. Entonces, bueno, nos pusieron así como locos, porque teníamos programadora para mañana, y Fiorella está, uy, si no he comido, por favor, no he comido, pero ya, pues, pero ya nos tocó. Bueno, y por acá también tenemos algo muy especial e intrusos que mostrarle, porque aquí se encuentra el primer trajecito que va a usar Vittorio, ya estaba elegido por Fiorella, pues, con anticipación, porque ya tenían todo listo, la maleta del bebé, la maleta de Fío, y allí, como ustedes lo pueden observar, pues, mi querida señora Ingrid, cuénteme, el color elegido, el traje elegido por Fío. Bueno, sí, Fío, bueno, y con las hermanas, porque ella siempre le pide opinión a todas, especialmente a Gladys, que es la mayor, porque dice que su hermana tiene mucho gusto, bueno, igual que las otras, que las otras, perdón. Bueno, entonces, elegimos el colorcito celestito, este va a ser del primer día, o sea, apenas salga, apenas ya no los entren, pero tiene su ropita para todos los días, pero este va a ser, y esperemos que le quede, porque la cuestión fue de que como es grande, entonces, no se pudo esperar para hasta mañana, o sea, es súper grande el bebé, entonces, ojalá Dios quiera, si le quede, bueno, si no, pues, tendremos que ponerle el siguiente día. Oiga, este, ¿cómo está su corazoncito? Ya la atiendo a mil por hora, porque ya llega Vittorio también a alegrar su vida. Bueno, yo sí, no quiero llorar, pero, ay, yo, yo te contaba hace detrás cámaras de que, eh, mi esposo y mi mamá hubieran estado súper contentos, porque siempre quisieron un varón, y tenemos una botella de champán, que yo la había guardado hace muchos años, va a tener veintinueve años, y siempre fue para nuestro primer hombre de familia, y este va a ser para Vittorio. Es traición. Usted tiene tres hijas, y ahora, pues, este niño la viene a llenar de, a inundar de mucha felicidad a usted y toda su familia. Sí, bueno, son cuatro hijas, Fiorella es la número cuatro, pero imagínate, entonces, para nosotros es una locura, sí, que Fiorella nos haya traído esta bendición, como es Vittorio. Oiga, ¿cuál va a ser el nombre completo del bebé? ¿Ya pensaron todo eso, el segundo nombre, todo? ¿Cómo va a estar? No, eh, Fiorella solo quiere, eh, un solo nombre, entonces va a ser Vittorio. Sí, Vittorio. Eh, bueno, eso lo decide la mami. ¿Y Vittorio es Bruno o no? O sea, ¿y el otro apellido qué va a pasar? Bueno, no sé, yo ahí sí no me meto porque yo soy la abuela, la nona, pero en todo caso yo la apoyo, soy la nonita, y mi Vittorio, ya eso es cuestión de la mami. Oiga, Fiorella, pues ahora le iban a realizar justamente una cesárea, porque no puedo obviamente hacer normal, eh, vamos a esperar cuántas horas acá. Bueno, yo, eh, eh, estuve aquí, eh, hablando con los de la clínica, y en realidad son la cesárea, más o menos, eh, se toma aproximadamente de tres horas a tres horas y media, y sale la mami, y sale, pues, con el bebito, o sea, no es que también yo pensé que Vittorio iba a salir antes porque ya lo queremos conocer, pero no, salen los dos. Oiga, sabemos también que la hermana de Fiorella ya quiere venirse de España y olé, señores, porque quiere conocer a Vittorio, ¿ah? Bueno, sí, ella está, uy, constante, hablando, porque, como... ¡Ah! ¡Ya nació el bebé! ¡Qué emoción! ¡Uy, Dios mío! ¡Ya, ya, ya! ¡De verdad! ¡Uy, no! ¡Acaba de no ser Vittorio! ¿Qué? ¡Uy, no, 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 Vittorio! ¡Ya quiero verlo! ¡De verdad! ¡Uy, Dios mío! ¡Gracias a Dios! Acá en la clínica ya nos informaron que ya nació Vittorio, ¡Dios mío! ¡Esto está demasiado emocionante! ¡Dios mío! ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¡Uy, no, no, no! Porque se puso usted a sudar, está sudando, está sudando. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, contenta, nerviosa, no sé, es una serie de cosas que siento. Sí. Por ahí dicen que ya tenemos una fotito del bebé, vamos a verla, nosotros, estoy segura que todos los seguidores también de Fiorella están emocionados de conocer a Vittorio. ¡Dios mío! ¡Sí! Oiga, oiga, ¿quién sabe si tiene la nariz de Fiorella o no tiene la nariz de Fiorella? No sé, es muy chiquito, solo que está bello, chiquito. ¡Uy, sí! ¡Qué manos tan largas! ¿Era un bebé grande, definitivamente? Definitivamente, sí. Gracias a Dios que está bien. Bueno, y mi Fiorellita también. No, no, no. ¡Qué ternura, qué emoción! Oiga, ¿será que va a entrar en el trajecito, señores? ¿Será que entra el bebé? ¿Qué dicen ustedes, intrusos? Por acá, pues vamos a esperar que el niño ya esté vestidito, por supuesto, para poder tener esa imagen tan dulce y tan especial. ¡Uy, Dios mío! Ya no tengo ni palabras, pero la verdad es que ya quiero abrazar a mi Fiorella. ¡Uy, mi Fiorella! ¡Dios mío! Me va a poder llorar, creo. ¡Uy, Dios mío! Su conchito con su bebé en brazos. ¡Mira esa foto, qué divina! ¡Mira Lali! ¡Uy, sí! Y mi primer nieto. La vemos consternada, llena de mucha emoción, con lágrimas en sus ojos. Sí, porque siempre que somos un varón, mi esposo, yo, y bueno, es una bendición, este bebé, es una bendición para todos nosotros. Seguramente desde el cielo su esposo, pues también está muy contento de esta llegada de Vitoria a sus vidas, ¿no? El hombre que cuidará a todas esas bellas mujeres. Por supuesto, mi mamá también y mi esposo desde el cielo van a estar muy contentos. Hoy todos estamos felices de tener un niño en la familia. Sí. Y ahora pues también lo importante es la recuperación de Firolita. Vamos a estar pendientes de todos estos detalles, mis queridos intrusos. Eso es lo que podemos informar para todos ustedes. Y ya, nos morimos porque llega Vitoria a la habitación, señores, para ver su rostro tan dulce. Sí, 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 sí. Ya, o sea, puchicas. Y les decía, o sea, es emoción, alegría, todo, pero bueno, gracias a Dios todo salió bien. Uy, mi chichita y con la hermana. Aunque la doctora, que está en España, quería estar en el parto, pero bueno, todo se adelantó. Pero bueno, ¿cuándo va a llegar su hija también? Eso nos quedamos en el momento de la emoción. ¿Cuándo llega ya la hermana de Fiorella desde España? Sí, ella llega después de ocho días. Después de ocho días que ya sale de vacaciones. Entonces, podrá pues ya también le trae unos regalitos y bueno, conocerá y abrazar a Vitorio. Muy bien, intrusos, de esta manera les damos paso a todos ustedes en estudio y volvemos con más noticias. ¡Dios! ¡Fiorina! ¡Fiorina, ya es mamá! Un aplauso a Martela. ¡Dino! Eso es verdad. Nació tu finito. ¿Sabes qué? Pero con mano larga porque se lo ve que tiene una mano bien larga y estirada. Así como diciendo, pobre el que se meta conmigo, vamos a ver. Bueno, le queremos enviar un abrazo a Fiorella a la familia. Que le pongan Luis. ¿Por qué le van a poner Luis? ¡Qué trauma, pobre niño! No le quieren poner el nombre de... Luis, ¿era Vitorio o Lian? Lian lo quería a tu fiño. Y entonces a tu fiño, Lian engañado porque no le han puesto su nombre. Fiorella, por favor, ponle Luis. Vitorio Bruno. ¡Ay, qué lindo es que italiana que es! ¡Vitorio! ¡Eh, Vitorio Bruno! ¡Vitorio Bruno! Felicidades a Fiorella y también un besito para ese hermoso rey, para la familia de Fiorella. Y ese niño... A tu fiño. Y ese niño que salió hermosísimo. A tu fiño también. A tu fiño allá en Guatemala también le enviamos un abrazo. Es igualito. Un abrazo igualito. Oye, pero el niño recontra que fashion y bien recién nacido ya con sus mejores cachinos. Ya estaba bailando breakdowns el niño. Y el pelado ya dice, soy del medio y aquí olé, es algo precioso. Y en este momento Fiorella debe estar con una mezcla de sentimientos, ya me lo imagino, te da de todo cuando recién estás a luz. Pero en todo caso le mandamos un beso y un abrazo a Fiorella, que la pase muy bien este día y que aproveche estos primeros días con su bebé. Como fue por cesárea, porque al último momento fue por cesárea, debe estar media, media, media como adormecida, como media somnolienta. ¿Cómo estará tu fiño? ¿Qué sentirá tu fiño? ¿Se habrá enterado tu fiño ya? Le voy a decir, ya le digo yo. Es la pregunta. Ana, escribe, le brate a tu fiño. Los hombres también sentimos los estragos, a no creas. Los hombres sienten antojo. No, después. Pero los dolores de partos no. Al final te duele todo, sí.